¿Cuál es su opinión después de este ejercicio de haber tenido a los cinco candidatos presidenciales en este foro de diálogo por México? Bueno, ha sido una buena oportunidad para encontrar las coincidencias y también las divergencias con cada uno de los candidatos. También destacó que en varios de los temas más importantes de la agenda con Parmex hemos encontrado coincidencias, con matices, con enfoques distintos de la implementación, pero creo que ha sido un buen ejercicio para conocer mucho más a profundidad la manera en que pretenden abordarlos en caso de ganar la elección. Y finalmente, después de haber escuchado a todos los candidatos presidenciales, ¿cómo ve el futuro de la participación ciudadana con el próximo nuevo gobierno? Bueno, no tengo duda que la participación ciudadana llegó para quedarse. Cada vez veremos una sociedad más activa, más comprometida, con mayor capacidad de incidencia, relacionándose mejor las organizaciones entre sí mismas. De tal manera que creo que lo que estamos viendo hoy en día en el país es solamente el principio de la gran profundidad que va a tener que ver la participación social en la vida pública del país. Perfecto, muchas gracias. Gracias.